¿Cómo fotografiar la Vía Láctea en un minuto? Hola Fotopillers, aquí Rafael Bardo. Para fotografiar la Vía Láctea, lo primero que debéis hacer es encontrar un sujeto interesante en una localización con el cielo oscuro, como por ejemplo, este. Y después, utiliza el planificador de Fotopills para planificar una foto legendaria desde casa. O utiliza la píldora de regata aumentada noche de Fotopills para planificar la Vía Láctea sobre el terreno y visualizar su posición en el cielo para averiguar el punto de disparo y la hora de disparo que necesitas para la foto que tú quieres. Así de sencillo. Una hora antes de la hora de disparo, monta todo el equipo en el punto de disparo planificado. Y relájate. Cuando llegue el momento de la foto, pues usa un gran angular. Usa una focal corta, por ejemplo, 14 milímetros. Abre el diafragma a, por ejemplo, f2.8. Fija la velocidad, el tiempo de exposición a, por ejemplo, 20-25 segundos. Para evitar los rastros de estrellas, puedes calcular el tiempo de exposición de la Vía Láctea utilizando la calculadora de estrellas como puntos de Fotopills. Si quieres aprender a utilizar esta calculadora, mira este vídeo. Fija el ISO a 1.600, 3.200, 3.400, dependiendo del comportamiento de tu cámara frente al ruido. Fija el balancé de blancos a 3.900 si no hay contaminación lumínica y si hay contaminación lumínica a 3.400 para obtener los colores naturales de la Vía Láctea. Enfoca a tu sujeto y obtendrás las estrellas aceptablemente enfocadas. Esto es así porque el sujeto cae detrás de la distancia hiperfocal. Si no sabes lo que es la distancia hiperfocal, mira este vídeo. Hace una foto de test y utiliza el iView de tu cámara para comprobar que le encuadres el que quieres. También comprueba que todo está perfectamente enfocado y que las estrellas aparecen como puntos y no trazos en la foto. Finalmente comprueba que la exposición de la imagen es correcta utilizando el histograma. Si encuentras algún error, pues haz los ajustes necesarios para corregirlos. Si el primer plano te está quedando muy oscuro, simplemente añade luz con un panel LED o dos paneles LED. Nosotros utilizamos una técnica llamada Low Level Lighting para añadir luz de forma lateral y crear un aspecto supernatural en el primer plano. Si quieres aprender a utilizar esta técnica, mira este vídeo. Mira el truco número 6 de este vídeo. Ahora, si queréis aprender a fotografiar la Vía Láctea paso a paso, podéis hacer dos cosas. La primera, descargaos nuestra super guía de fotografía de Vía Láctea. Dejaré el link en el primer comentario aquí abajo, abajo del vídeo. Y segundo, mirad este curso gratuito, nuestro curso gratuito sobre fotografía de Vía Láctea. Aquí lo tenéis. Y si os ha gustado este vídeo, dame un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!